Van cargados todo el mundo, esta serie me está desquiciando, me estoy poniendo muy triste, soy el único legal. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y grabéala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Os voy a hacer una pregunta a todo el mundo, quiero que contestéis en los comentarios, quiero salir de dudas de si soy retrasado o soy una persona normal. Que no me creo yo una cuenta nueva de Steam, le pongo una contraseña, llega el día de hoy y digo, hostia, ¿cuál era la contraseña? Y tengo que darle al botón de olvidado mi contraseña. ¿Soy el único que le ha pasado? Eso estaba claro, no soy el único. Y ahora viene lo gracioso. A algunos ha pasado que después de haberle dado una vez a he olvidado mi contraseña, te pide meter una nueva y cuando te vas a meter oficialmente le tienes que volver a dar a he olvidado mi contraseña porque eres tan subnormal que no te has dado cuenta de qué contraseña has puesto. Por favor, decidme que no soy el único. Si soy el único, pues doy gracias al señor de que con mi mente privilegiada estúpida haya tenido estas posibilidades en el mundo, porque si no, no sé de qué estaría ocurriendo, la verdad. ¡Por favor! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Counter Strike con la cuenta de I'm Hacking, soy un cheto, un cerdo, un guargo. Denuncias de jugadores. Uno o más de los jugadores a los que has denunciado recientemente han sido declarados culpables y se les ha prohibido permanentemente, y vuelvo a leerlo permanentemente, me encanta esa palabra, el acceso a los servidores oficiales de Counter Strike. Gracias por ayudar a la comunidad de CSGO. Bien, ¿quién me ha escrito este mensaje? ¿Quién me lo ha escrito? Porque si es una persona, pues le quiero decir, literalmente, deja de banearme. Vengo, hace nada, baneado siete días por matar a un hacker, pero sin embargo luego, gracias, ¿no? ¡Y una mierda! Bueno, chavales, ¿cómo estamos? El día de hoy va a molar mucho, porque el título del vídeo es muy posible que tenga que ver con... Mi cuenta hacker tiene ya nuevo rango. ¿Qué rango será? No lo sabemos, pero lo que sí que tengo claro es que vamos a salir de dudas. Vamos a poner un inferno, un cobblestone, un train. Iniciamos la partida. ¿Qué nos deparará el día de hoy? No lo sabemos, pero aquí, un pequeño spoiler. Hostia, cuidado. Cuidado, Warkawa. Cuidado, Warkawa, que son todo mochas. Me cuesta pensarte, y una p***a enorme, un rabo descomunal de medio metro, no te cabe en la cara. Pues lo que acabáis de ver es del póker del futuro, en este mismo vídeo. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, recordaros, esta serie va gracias al apoyo y sigue estando activa por todo ese apoyo que le dais prácticamente a diario cada día que la subo. Así que, si queréis, nuevo episodio de esta magnífica serie de hacker contra hacker y me revientan la cara porque yo no llevo nada. 15.000 me gustan las primeras 24 horas y todo el jodido mundo suscrito. Todo el mundo suscrito, insisto. Que lo de los me gusta, sobraos. Lo de la suscripción ya os cuesta un poquito, ¿eh, cabrones? A ver si llegamos ya a los 2 millones. Hostia, inferno. Wow. Uf, qué susto. Estoy nervioso. Estoy nervioso. ¡Ah! Por cierto, chavales. Yo quería hacer una propuesta porque en el momento que me den el rango se va a acabar un poco el tema de los hacks. Lanzo una propuesta. ¿Queréis que sortee oficialmente esta cuenta? Para todo el mundo que me ve. Obviamente la sortearía en directo. Le daría la contraseña. Sería una contraseña inventada, cambiada, pues para que la pueda disfrutar. La desvincularía de absolutamente todo. Y podríais jugar con una cuenta en la que posiblemente haya menos hacker. ¿Os mala la idea? Pues nada, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis tuits, que es por donde la sortearé. Así que estad atento. Ah, vale, vale. Estoy con AI. Hacking. Es que como tengo aquí una mira distinta... Bueno, yo es meterme con esta cuenta, tío. Y es como que tengo una AI del inframundo, ¿eh? Hostia, cuidado. Cuidado. Cuidado, Warkawa. Cuidado, Warkawa. Que son todo mochas. Me cuesta pensarte, yo una p***. Enorme. Un rabo descomunal de medio metro. No te cabe en la cara. Me cago en tu... Prima la coja. Nada. Hacking, hacking. Can you stop? Thanks. Cago en su... Viene haciendo bunny hop. Bunny hop. Está mirando al suelo. Me está dando cólicos al riñón. Mi nervobo, tío. Mi colega. Le acaba de decir que stop hacking. Voy a hacerme un amigo. Hello. We are f***ed. He has got hacks, you know. Yeah. You've got hacks. Turn on. Please turn on. I need to win. No mames. No mames, pinche pelotudo. Estamos en la mierda, ¿no? Voy a ver the f***ing shit, man. Voy muy eufórico hoy. Esta... ¡Oh! ¿La mato otra vez? Cuidado. Cuidado al cerdo de mi colega. Es tan larga, hermano. Me cago en... Eh, lleva a Enhack. Lleva a Enhack. Espérate. Por orden. Primero. El Wargawa lleva a Bunnyhop también. Van cargados todo el mundo. Esta serie me está desquiciando. Me estoy poniendo muy triste. ¿Soy el único legal? Nah, venga, chanta. Pero, you are using hacks. I f***ing know. ¡Ah! ¿Era el hacker? No, un Wargawa, tío. Vale, lo hemos visto. Cuidado. Uy, me lo podría haber volado yo, ¿eh? Habría sido una persona mucho más feliz. Contra chetos, amigos. La Negev, eh... Media vida. ¿Qué podemos hacer contra este maldito bastardo? Equipo, ¿podemos hacer algo? Desde luego mi colega va chetao. El del equipo enemigo va cargadísimo. Ah, hay un humo. Hay un humo y me estás pegando a través. Porque eres una mierda de persona, tío. Pero si es que a través ya... Esto ya es muy cerdo. ¡Ah! Markawa es el otro, ¿eh? Van todos chetados. Menos yo. Menos yo. Los tres. ¿Veis lo de la pregunta del principio? Igual es que de verdad soy retrasado, ¿eh? O sea, yo ahora mismo debería descargar... Debería desinstalar este juego. Buscar en Google. Hacks. Y ya está. El primero que salga... Mira que prefire. Mira mi niño, que boni hop. Me la va a pegar. ¡Uh! Ya, 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 ya. Bueno, él sabe dónde está, ¿eh? Hostia, me está mirando a través. Te ha pegado a través, bro. Abuelo. Abuelísimo. Hola. Qué reporte más grande tienes, tío. Wow. Es hacker, pero es malo. O sea, lo tiene todo. You are hacker, but you are so bad, ¿no? Ya me jodería, tío, que me dijeran eso, ¿eh? Te la va a pegar. No, o sea, ya van a otro puto rollo, guys. Stop. What the fuck are you doing? Tío, no me... No manches los huevos, cerdo, que era mi partida de subir. Ah, me va a doler la cara. A ver la flash. Si nos ayudan algo. Caralho. Os juro por mi madre que me está doliendo la cabeza. Me está doliendo la cabeza. Un C2. Bye, Veritas. No, White Diggio. You are a fucking bad hacker. You are so fucking bad hacker, man. Es malísimo, hackeando, ¿eh? Es un cheto, pero horripilante. Ah, 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 ah. Buenísima. Venga. Hostia. Es que es un 0%, tío. Es que es un 0%. Es que no se cortan. Me cago en su puta madre. Tiene hacks y no gana ni una ronda. Hostia, hay que ser malo, ¿eh? A ver, te voy a enseñar una flash. Estás de global, bro. Vea. Eh, mío. No te necesito. Saltamos. Me la voy a llevar puesta. Pero la felicidad. Y el intento. ¡Entrale! ¡No puede contra los dos! ¡Inútil! Eres un abuelo. ¿Qué acaba de pasar? Saltando. Es el mejor. You are the fucking best. ¡Wow! Eso sí. El reportito te lo llevas. Ahora vas y le cuentas a mamá que tan reporta. Uy, me va a doler. Me... Es que estoy corriendo, saltando. ¡Wow! Bro, sorry, but I'm reporting you. You know, ¿no? Ok, follow me. Follow me, bro. Follow me, short. Just follow me. He killed me and you killed them. Good job. The last one. Follow me, follow me, follow me. No, you don't go first. Follow me. Go, 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 go. Good job. Good job. Un trabajo en equipo con un... Es que, a ver. Os soy honesto. Si no fuera porque en el equipo enemigo no van chetaos, yo a este le haría la vida imposible. Pero es que, macho. Yo no valgo para nada. Wow, qué flash. Go, pre-fire. You are so fucking bad. Primera partida pozo, tío. Primera partida pozo ya. Espérate. Un reportito más para cada uno. Antes de seguir. Un reportito para cada uno. Para casita. Espero que os baneen y que os caiga un rayo en los huevos. Bueno, vamos con el siguiente intento. Desde luego el mapita de inferno lo vamos a quitar ya. Me ha dolido la vida. La vida es bella, es corta, pero sobre todo puedes entrar dentro de ella. Mapa de train. Wow. Se vino, se prendió la hueá. ¿Cómo nos van a poner? Ven aquí. A través para que te pienses cosas raras. Imagina Big Boy está dándole con el cuchillo. Wow. Hostia, que mocha le he dado más random. Me encanta. Porque ya está. Va a pensar que voy cargado y va a decir esto es una... Espero que tengas una vida larga, pero con mentales problemas. Bro, you've got hacks. We are fucking, you know. Hostia. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? ¿Me pillo una diga de lealtad? ¿Me la juego? Solo quiero matarte una vez. Va a chuparla, el otro lleva peonza. No me toques la polla, acabo de matar a un peonza. O sea, el otro lleva peonza, tío. Van los dos cargados. Nah, yo me rayo, eh. Acabo de matar a un peonza. O sea, ya no solo el coleguiti mete unas mochas de locos, que es que además su colega, por si acaso, lleva peonza. Report him, please. You listen me. Hello, hello. Here is someone. ¿Eh? ¿Hay alguien? Le he dado. Espérate que al abuelo me lo vuelo. Peonza suelo. Me acabo de volar al peonza por segunda vez. Ay, qué susto. Corriendo, disparando. De verdad, ¡qué asco! Estoy matando peonzas. O sea, es muy surreal este juego, ¿no? ¿Pero qué es esa mierda? ¿Qué es esa puta mierda, Illo? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Guau! Me da mucho puto sida, ¿eh? Me da mucho coraje, mucho, no sé. O sea, me da de todo menos vida. Chavales, 15.000 me gustan 24 horas. Si no, yo paso, ¿eh? Paso olímpicamente. No, 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 no. ¿Tienes cheats? No. They are fucking shit, man. ¿Qué es, chiste? Eh, ¿de dónde estás? Rusia. ¿Russian? ¿Todos los russianos tienen cheats? Buen trabajo. ¡Nice! ¿You activated it, right? No. Ok, ok. Se les ha ido uno. Se les ha ido el bueno. Podemos ganar a un peonza. Es un poco perturbado, pero se puede. Lo van a acabar echando. ¿Where is he, man? What the fuck? It's impossible, man. Mira la puta rata. ¿Negip? ¿Le daré una mocha random? Venga, me la voy a jugar. I'm reporting. Every round. ¿Qué, qué hostia? Pero. Es imposible, pero. Caro. ¿Qué están diciendo? Speed, el traductor ese mágico. ¿Son amigos de repente? Es que además los sukabliat, tío, tienen un problema es que ninguno sabe inglés, tío. De verdad, es muy rara vez la que te encuentras un ruso que hable inglés. Es que ni el vocabulario es el mismo, tío. Bueno, me voy a llevar un tortón. Que voy a flipar. Ah, ah, bueno, bueno. Yo, o sea, entro en un bucle de reportes que me quedo loco, eh. Yo, o sea, vengo nazi, ¿no? Oye, que tengo dos putos rusos, tío. Siendo colegas, enemigos, conchetons. Irá cargado. Qué asco da, chaval. Esa rata. Mira qué meneos mete, chaval. No sé lo que están diciendo y me estoy poniendo muy nervioso. Me voy a acabar cagando en su algo. No sé en qué, pero en algo. A ver, mientras se escribe puedo llegar al spawn rápido. Matar aunque sea al bot. No falles, Alberto. Todos confiamos en ti. Claro, el tema es por dónde vendrá el cerdo. Oh. Hombre, una cajita. Wow. This is fucking amazing. What the fuck? Bueno, pues al descarte, chavales. Vamos a la tercera partida a ver si tenemos coña. No nos mete con ningún hacker. Ganamos una... Me muero, eh. A ver, mi colega no sabemos si es ruso. Me encantaría. No tiene información. Hello, Debson. Debson, you are playing Counter Strike. You forget it. Qué torta me van a pegar, tío. No es lo más desquiciante del mundo. O sea, ahora mismo... Si os ponéis en mi situación, no os da mucha cosita. Pues le voy a hacer una cosa. Voy a hacer el loco. Aquí, en plan AFK. ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? Bro, te estoy salvando el culo. O sea, puedes jugar. Sería de gran ayuda, eh. Te lo prometo. O sea, aunque tú creas que no, yo de verdad te necesito. Uf, qué mocha. Uf, qué mochas. ¿Pensarán que me he cargado? Pues seguro. Ronda ganada de Tito Pouk. I'm not hacking. No sé ni lo que me han dicho, pero estoy tan acostumbrado a la juzgada de Chetos que... Hostia. Te estoy esperando. Felizmente. Por cierto. Bueno. Me toca un 1 contra 2. Ok. Tercera partida y me toca jugar solo. Horrible, ¿eh? Horribilante. ¿Dónde vas? Vamos a ver. No te flasea, ¿eh? Wargo. No llevan nada. O sea, creo que no llevan nada. La única partida en la que podría ganar del tirón y el tío se me pira a FK. Hostia. Es posiblemente la peor experiencia que he tenido de esta cuenta, ¿eh? Atravesen la cabeza. Atravesen la cabeza. Que igual sí que llevan Chetos. Que lleva peonza, tío. Que lleva peonza, tío. Puedo llegar a llorar, ¿eh? O sea, no se puede tener tan mala suerte. Que yo no llevo Chetos. Hostia. Lo que hay en Counter Strike. De locos. Pero es que es tan horrible, tío. O sea, ¿se creen que llevo Chetos? No lo entiendo. Chavales, cuando empecé con esta serie, yo pensaba que muchos de vosotros exagerabais. Que no había tanto Cheto. Bueno, desde que subo los vídeos, un montón de vosotros decís que exagero. Que seguro que hay un montón de cortes. 99 en 4. Vale, ¿piensas hacer algo al respecto? O sea, esto va a durar hasta siempre. Puto hacker de mierda. Qué mocha. Qué pre-fire. Va a cargar también, ¿eh? Tío, si yo cuando los mato, los mato porque fallan. No porque yo sea bueno ahora mismo. No tengo opción a hacer nada. De locos. Pues nada, chicos. El rango tendrá que esperar. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Qué partida más guapa! Está la anterior y la de más allá. ¡Me encanta! ¡Me disfruto! ¡Suscríbete al canal!